La primera semifinal enfrenta al Leipzig y al Paris Saint Germain en estas semifinales franco-alemanas. Es un partido muy, muy interesante. Juega un equipo que tiene una enorme capacidad para jugar y también para defender. Todos corren y todos tocan contra el Paris Saint Germain de Mbappé y de Neymar, jugadores de muchísima clase. El talento contra el juego de equipo. Y yo le pongo alguna ficha al Leipzig porque frente al Atlético de Madrid hizo un partido ejemplar. Y nos pone ante un nuevo fútbol en donde ningún jugador se mantiene ajeno a lo largo de los 90 minutos. Insisto en este concepto. Todos corren, todos intentan jugar. A nadie le quema la pelota en los pies. Enfrente efectivamente jugadores de la categoría de Neymar, subidos siempre encima de una culebra y driblando con una facilidad extraordinaria. Tiene mil trucos para oponerle a sus rivales. Y Mbappé está subido arriba de una moto. Es un jugador imparable en términos de velocidad. En todo caso partido interesante en esta primera semifinal que nos espera.